Hola chicos y chicas preciosos y preciosas, espero que estéis pasando un día súper bueno. Si eres nuevo por este canal o simplemente has aparecido aquí no sabes ni cómo, no olvides a darle a un botoncito igual que este que vas a encontrar un poquito más abajo y a revisar todas mis redes sociales. Y cuando hayas terminado con todo esto, vamos a empezar con el vídeo. En el vídeo de hoy, como ya habréis visto en el título, voy a hacer el tag de 50 cosas sobre mí porque me lo habéis pedido muchísimo, sobre todo en Instagram, porque ya que no soy una persona conocida o eres amigo mío o familiar mío o seguramente no conoces nada de mí. Así que si queréis saber un poquito más de mí, no os mováis de ahí y seguir viendo. Me llamo Mónica Martínez Giver, tengo 21 años, soy de Barcelona, estudié maquillaje y caracterización en la escuela tuya de Barcelona y luego me fui a hacer el máster también de maquillaje en la Cinema Makeup School de Los Ángeles. Odio, odio el tomate, no me gusta nada el tomate en rodajas o en la ensalada, no me gusta nada desde bien pequeñita. Me encanta viajar, me encantan los felinos y aunque parezca súper raro, me encanta ver documentales de animales, sobre todo los del National Geographic. Un sueño por cumplir sería irme de safari a Sudáfrica y poder tocar un león. Tengo pareja desde hace un año y tres meses, mi pareja vive en Valencia y yo vivo en Barcelona. Tengo un hermano cinco años más mayor que yo. Mi mejor amiga es lo más opuesto a mí, no se parece nada, pero es la persona que piensa más igual que yo. Me encanta la playa y me encanta aprender. Me duermo en cualquier sitio, soy una persona que me tumbas en la cama, a mirar una película, en el sofá o lo que sea y no aguanto nada, me duermo. Estoy a punto de sacarme el carnet de conducir. Me apasiona comprar maquillaje, o sea, veo maquillaje y en mi cabeza siento lo necesitas, lo necesitas, lo necesitas, lo necesito todo. Soy muy sensible y lloro absolutamente por todo. ¿Pasa una mosca? Lloro, por todo lloro. Nunca me he roto nada del cuerpo, pero sí que me he roto los dos dientes de delante. Me encanta salir y bailar reggaetón. Me aburro muy fácilmente, a la mínima ya es, me aburro. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? De pequeña hacía gimnasia artística y tenis. Soy del Barça. Desde bien pequeña aún no sabía hablar y yo ya tarareaba el himno del Barça. Trabajo en una tienda de maquillaje, pero me encantaría vivir sin trabajar. Como a cualquiera. Odio ir descalza y me da muchísimo asco la gente que va descalza y que luego se pone en la cama o a veces la gente que va por la calle descalza. O sea, me da mucho asco. Tengo muchísimo carácter. No me gusta probar cosas nuevas. Todo el mundo me dice, pero lo has probado, pero lo has probado. No me gusta probar cosas nuevas. Si no quiero probarlo, es que no quiero probarlo. De pequeña tardaba horas y horas sin comer. O sea, mi familia empezaba a comer, yo me sentaba en la mesa, ellos acababan de comer, merendaban, incluso cenaban y yo seguía en la mesa con mi plato de comida sin haber comido nada. Cuando era pequeña me encantaba, me encantaba la película de Mary Poppins. Mi madre me cuenta que yo siempre llegaba del colegio y le decía, ponme la película de Mary Poppins. Me sabía los diálogos enteros, pero me encantaba esa película. Y ahora la película que más me encanta es la de Hachico siempre a tu lado. Y por culpa de esta película yo quiero tener una quita, pero tengo alergia a los perros. Soy súper exagerada. De un problema así, te hago una cosa así. Y en mi cabeza es lo normal. Odio levantarme tarde. O sea, no me gusta madrugar, pero levantarme súper tarde me pone de mala leche porque es como que he perdido toda la mañana. Me encanta cantar, aunque canto fatal, pero canto en todos lados. Me decís una palabra y yo canto. Estoy por la calle y canto, o sea, pero canto muy mal. Siempre, 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 desde bien pequeña, lo primero que hago cuando me levanto es tomarme un vaso de colacao. Y soy de colacao, no de Nesquik, porque me encantan los grubos. No me gusta la gente que habla sin saber, que habla por hablar, por quedar bien y no tiene ni idea de lo que está diciendo. Soy muy, muy rencorosa. Siempre que conozco a alguien de fuera de mi país, soy súper preguntona. ¿Y en tu país qué hacéis? ¿Y qué coméis? ¿Y qué es lo típico? O sea, súper curiosa, pero súper preguntona. Que seguro para los demás es... ¡Qué pesada esta! Me da mucho repelús que me pone la piel de gallina tocar una toalla cuando está ya muy lavada y está como dura ya, que no está súper suave. La toco y me da un repelús que no puedo. Soy celosa. Me encantaría pasarme la vida viajando. Cogerme una furgoneta o una autocaravana e ir viajando por el mundo sin saber, sin nada. Esto sería mi futuro ideal. Tengo un tatuaje, tengo tres piercings, uno en el ombligo también. Nunca llevo pendientes, ni collares, ni pulseras. Pulseras solo llevo estas dos que me regalaron, pero no soy de ponerme pulseras ni nada. Y me encanta, me encanta, me encanta hablar de espíritus, de cosas sobrenaturales, de fantasmas, de que gente me cuente, que... Mi madre ha escuchado no sé qué o he visto. Me encantan estos temas. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya gustado conocer un poquito más sobre mí. Si os ha gustado no olvidéis regalarme... Una manita arriba. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal!